La Playa Sí, sí, a la playa No, sí Sí, a la playa Esperanza Estamos preguntando si se puede pasar a la playa porque aunque no ha llovido Las carreteras están... Así Y ya llegamos Es allá Allá No, allá sí te resbalas El carro no entra para allá La señora está cerrando Ya, ya Buenos días Nos está haciendo los honores Se puso la mano así Ah, Dios mío Yo también le hice así Gracias No, Cristóforo ¿Cómo estás? De la vuelta Ya, para poder ir para allá Yo voy a estar en la esquina allá Al Carrillo Si, allá los carros pasan tranquilamente Sí, sí pasa Sino que está un poco feo así pero no hay resfaloso No se rebala, no se rebala No, no va a pasar nada Listo, listo, entonces voy a regresar ¿Cómo le vas a ir? ¿Cómo le vas a ir? Listo, entonces ya regreso, ya regreso Cristóforo 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 Nos dijo que... Se entraba el link Nos dijo que hay que entrar por ese lado de allá Pero... Me da miedo Sí, me da miedo Para saber que dónde nos quedamos Atascados En el lodo Va a ser difícil poder sacar el carrito Este lugar se llama Jambelí ¿Esto qué son? Camaroneras Se ve genial ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? Gracias por ver el video.